Voy a escribir estos versos Tengo la pluma en la mano Se los dedico a un amigo El compameño mentado Desde que estaba morrillo Nadie le daba la mano Es nacido en California Ahí empezó a trabajar Champeándole en lo derecho Él se empezó a alivianar Con pura gente elegante Siempre lo miran pasear Ahora da gracias a Dios Por tener lo que ahora tiene Una familia hermosa Que con su vida defiende El que no lo quiera creer Que venga y diga presente Y ahí le va con pameño Y arriba los cerritos Don Miguel y Zárraga Vámonos pa' Filmore, California Ya llegó el mes de marzo Nos vamos a parrandear Nos vamos pa' los cerritos Para empezar a loquear Con la gente que yo quiero Voy a empezar a pistear Ahí tengo a mi primo Iván Que no se sabe rajar También mi abuelo el chano Pura gente muy leal Nunca me dejan abajo Son buenos para chambear Ya terminé de cantar Ya con esta me retiro Aquí les dije cantando El corrido de un amigo Todos le dicen el meño Que el cerrito es conocido ¡Oh!